Este vídeo ilustra un método para obtener las ecuaciones de tensión y corriente de los transformadores con sus correspondientes signos. La relación entre las tensiones en bornes de dos devanados de un transformador ideal es igual a la relación entre el número de espiras de esos mismos devanados. Para determinar el signo de esta ecuación es necesario fijarse en los terminales correspondientes indicados en los devanados del transformador y en el sentido de las referencias de tensión que se han dado para cada uno de esos devanados. De esta manera, si ambas referencias de tensión parten o ambas llegan a terminales marcados, el signo de la ecuación de definición que relaciona las tensiones será positivo. Lo usaremos con dos ejemplos. En este transformador, cuyos terminales correspondientes se han marcado con puntos, se han tomado las referencias de tensión del dibujo. La ecuación de definición considerada establece una relación para las tensiones de los devanados, así que no tendremos en cuenta las referencias de corriente. Fijándonos en la bobina 1, su referencia de tensión parte del terminal 1, que es el terminal marcado con punto. Si nos fijamos ahora en la bobina 2, la referencia de tensión de dicha bobina parte del terminal 2', terminal también marcado con punto. Lo que ambas referencias de tensión parten del terminal marcado, el signo de la ecuación es positivo. Ahora consideramos otro transformador, cuyos terminales correspondientes también se han marcado con centros puntos, y en el que se han tomado las referencias de tensión indicadas en el dibujo. Como ya se ha dicho, no se tendrán en cuenta las referencias de corriente en las bobinas. Fijándonos en la bobina 1, su referencia de tensión llega al terminal marcado con punto. Si nos fijamos en la bobina 2, la referencia de tensión de dicha bobina apunta al terminal 2' marcado con punto. Como ambas referencias apuntan a terminales marcados, el signo de la ecuación es positivo. Ya se ha dicho que para determinar el signo de la primera ecuación de definición de un transformador ideal, es necesario fijarse en los terminales correspondientes y en el sentido de las referencias de tensión que se han dado para cada uno de los devanados. Si una referencia de tensión parte de terminal marcado y otra referencia de tensión apunta a terminal marcado, el signo de la ecuación de definición que relaciona las tensiones será negativo. Lo ilustraremos con otro ejemplo. En este transformador, cuyos terminales correspondientes se han indicado con puntos, se han elegido también dos referencias de tensión, una por cada devanado. Fijándonos en la bobina 1, la referencia de tensión de dicha bobina apunta al terminal marcado por el punto. Si nos fijamos ahora en la bobina 2, la referencia de tensión de dicha bobina parte del terminal marcado con el punto. Dado que una referencia parte del terminal marcado y otra referencia de tensión apunta al terminal marcado, el signo de la ecuación es negativo. La segunda ecuación de definición de un transformador ideal establece una relación entre las intensidades que circulan por los dos devanados de dicho transformador y el número de espiras de esos mismos devanados. Para terminar el signo de esta ecuación, es necesario fijarse en los terminales correspondientes indicados en los devanados del transformador y en el sentido de las referencias de intensidad que se han dado para cada uno de estos devanados. De esta manera, si ambas referencias de intensidad entran o ambas salen por terminales marcados, el signo de la ecuación de definición que relaciona las intensidades será positivo. Lo ilustramos con dos ejemplos. En este transformador, cuyos terminales correspondientes también se han indicado con puntos, se han dibujado las referencias de corriente de la figura. La ecuación de definición considerada establece una relación para las intensidades de los devanados, así que no tendremos en cuenta las referencias de tensión en dichos devanados. Fijándonos en la bobina 1, su referencia de intensidad entra por el terminal 1, es decir, que sale por el terminal 1', terminal marcado con punto. Si nos fijamos ahora en la bobina 2, la referencia de intensidad de dicha bobina entra por el terminal 2', es decir, sale por el terminal 2, terminal marcado con el punto. Dado que ambas recorrientes salen por el terminal marcado de la bobina, el signo de la ecuación de definición es positivo. Para el transformador de la figura, cuyos terminales correspondientes se han indicado con puntos, se han dibujado las referencias de intensidad de la figura. La ecuación de definición considerada establece una relación para las intensidades de los devanados, así que no tenemos en cuenta las referencias de tensión. Fijándonos en la bobina 1, su referencia de intensidad entra por el terminal 1', marcado con el punto. Si nos fijamos, en la bobina 2, la referencia de intensidad entra por el terminal 2', marcado con el punto. Dado que ambas referencias de corriente entran por el terminal marcado, el signo de la ecuación de definición es positivo. Como ya se ha dicho, para determinar el signo de la segunda ecuación de definición de un transformador ideal, es necesario fijarse en los terminales correspondientes y en el sentido de las referencias de intensidad que se han dado para cada uno de los devanados. Si una referencia de intensidad entra por el terminal marcado y la otra referencia de intensidad sale por el terminal marcado, el signo de la ecuación de definición que relaciona las intensidades será negativo. Lo ilustraremos con otro. En este transformador, cuyos terminales correspondientes se indican con puntos, se han dibujado dos referencias de intensidad, una para cada devanado. Fijándonos en la bobina 1, la referencia de intensidad de dicha bobina entra por el terminal 1, es decir, sale por el terminal 1', que es el terminal marcado con el punto. Si nos fijamos, ahora en la bobina 2, la referencia de intensidad de dicha bobina entra por el terminal 2, es decir, el terminal marcado con el punto. Dado que una referencia de intensidad entra por el terminal marcado por punto y la otra referencia de intensidad sale por el otro terminal marcado, el signo de la ecuación es negativo. En transformadores reales es habitual conocer las tensiones nominales de cada bobina del transformador en vez del número de espiras. Si conocemos las tensiones asignadas de los devanados U1 nominal y U2 nominal, en vez del número de espiras N1 y N2, entonces se sustituye el número de espiras N1 y N2 por la tensión nominal U1N y U2N. En este ejemplo, la relación de tensiones es proporcional a las tensiones nominales y el signo es negativo porque una tensión sale de terminal marcado y otra referencia de tensión llega a terminal marcado. La referencia de corrientes también es proporcional a las tensiones nominales con un signo positivo porque ambas corrientes entran por terminal marcado. Si conocemos la relación de transformación en vez del número de espiras, N1 se sustituye por la relación de transformación A y N2 se sustituye por 1. En el caso de la figura, la relación de tensiones es A con signo positivo porque ambas dos referencias de tensión parten del terminal marcado. La relación de corrientes es análoga donde la relación de transformación multiplica al corriente del primario y el signo es negativo porque una referencia de corriente entra por terminal marcado mientras que otra referencia de corriente sale por terminal marcado. Resumiendo lo visto, la relación de tensiones es proporcional al número de espiras de los bobinados. Si ambas referencias de tensión parten de o ambas llegan a terminales correspondientes, el signo es positivo. En caso contrario, el signo es negativo. La relación de corrientes indica que la suma de amperio y vueltas con su signo es nula en un transformador ideal. Si ambas referencias de tensión parten de entran o ambas salen por terminales correspondientes, el signo es positivo. En caso contrario, el signo será negativo. La relación de corrientes indica que la suma de amperio y vueltas con su signo es positivo.